En el departamento de Olancho hacen un llamado al gobierno de la república para que pueda cumplir con la promesa de pagar el bono al transporte. Bueno, la verdad hasta ahorita pues nosotros los han alegrado, porque respecto a la asociación de taxis de Tegucigalpa, pues nos mandó un comunicado que el bono va a salir. Entonces para eso nosotros tenemos que meter documentos para asimismo aprueben el bono para Catacama. Los vendedores de juegos pirotécnicos y petardos se encuentran listos para atender a la población y están instalados en el polideportivo de la ciudad de Catacamas. Sí, ya empezamos desde el primero de diciembre y entonces estamos vendiendo ya. ¿Qué tipo de cuetes están vendiendo? Cuetes pequeños, más que todo luces, cuetillos para niños, lo normal pues. ¿Y la venta cómo está? Siempre ha mejorado ahorita en estos días, estuvo bien malo pero ahorita ya ha mejorado. Nunca ha habido un, como le dijera, un incidente en los productos que vendemos, le vendemos a gente mayores y pues siempre los han apoyado y en este caso pedimos la colaboración también de ellos. ¿Están en este momento cumpliendo con todas las recomendaciones del cuerpo de bomberos? Sí, todo, todo está bien. Ellos vienen a revisarlo y todo está bien. La vía navideña cumple con su segundo año en la ciudad de Catacamas con renovadas atracciones. La infalible casa de Santa para que nadie se quede sin su foto de Navidad, gastronomía y presentaciones artísticas. Gracias a Dios es un parque de primer nivel, algo muy bueno, muy bonito y que se ha hecho para todos los catacamenses. Sí, mucha gente viene a disfrutar. Bastante, bastante. Si usted puede observar el día de hoy está lleno, muy lleno y más bien le invito a toda la gente de Catacamas, de Olancho y si es posible a nivel nacional que vengan acá a disfrutar de un parque y una vida navideña de altura. ¿Puede destacar que un grupo de personas de Catacamas son los que se han unido para realizar este parque? Correctamente. Un grupo de buenos ciudadanos que creen por Catacamas hemos realizado este parque con el apoyo de la empresa privada y con muchos empresarios que también creen y que tienen espíritu navideño dentro de sí. Desde la ciudad de Catacamas en el departamento de Olancho con este informe de noticias voy a retornar con ustedes compañeros junto a Cristian Hernández al estudio en la capital. Gracias.